Muy, pero muy buenas noches familia señalera, mil disculpas, mil disculpas por el horario, pero estaba luchando con unas actualizaciones de software, si, como ustedes lo ven, unas actualizaciones de software que me estaban volviendo bastante loco, pero aquí estamos, estamos conectados, estamos en directo, estamos en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios y nos vamos a meter con Juan G. Vallejo en un tema que es el tema de la semana sin dudas, porque además hoy también habló John Kirkpatrick sobre este informe realizado por la ARO y todo lo que ha traído a colación, así que sin más dilaciones nos metemos en el programa de hoy, comenzamos. Comenzamos familia señalera, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios, estamos en directo, en riguroso directo, ahora sí, comenzando con esta historia que ya la venimos contando desde el sábado pasado con el video que lancé, ni bien salió este documento de más de 60 páginas en el que la agencia que depende del Pentágono y que se supone que tenía que investigar los objetos voladores no identificados ha dicho que no hay absolutamente nada y justamente como es un tema que hemos charlado más de una vez con nuestro querido amigo Juan G. Vallejo y tenía ganas de invitarlo a la señal nuevamente después de haber estado ya hablando de otros temas en los últimos meses y en las últimas semanas. Le doy la bienvenida esta noche, Juan G. Bienvenido, muchas gracias por hacerte un rato para estar con la familia señalera esta noche, gracias de corazón. Hola amigo, un abrazo a ti y a toda la familia señalera y bueno, el Pentágono son expertos en hacer guiones de películas de ciencia ficción, entonces no es para que nos asustemos. De todas formas es increíble que se gasten más de 20 millones de dólares al año, por lo menos el presupuesto antiguo, el de ahora no se sabe, porque es secreto lo que se gastan los señores de la ARO, entonces tú te gastas más de 20 millones de dólares al año en una cosa que no existe y te das cuenta después de 20 años o son todos imbéciles o aquí nos están mintiendo como siempre Fer. Nunca más claro, nunca más claro, o son todos imbéciles o nos están mintiendo. Es muy claro, más claro échale agua como decimos acá en Argentina. La verdad es que no se puede entender cómo es que la ARO de pronto sale con este informe en el que literalmente dice que no se han encontrado pruebas de absolutamente nada. Dice, hasta la fecha la ARO no ha descubierto ninguna evidencia empírica de que cualquier avistamiento de un UAP represente tecnología extraplanetaria o la existencia de un programa clasificado que no había sido debidamente informado al Congreso. Los esfuerzos de investigación determinaron que la mayoría de los avistamientos fueron resultado de una identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios. ¿A qué te suena todo esto? Contame en esta semana prácticamente que hemos tenido qué has captado del informe de la ARO y qué te parece sobre todo del gran despelote que se está armando en las redes sociales respecto a lo que ha dicho Kirkpatrick. Bueno, esto es una barbaridad y este señor miente más que pesa. Vamos a ver. Todo esto arranca con las famosas filtraciones de diciembre del año 2017 en el que vemos tres vídeos, tres vídeos muy espectaculares porque lo que están captando las cámaras son objetos que tienen una temperatura diferente, una temperatura diferente, ese posterior y bueno, pues básicamente si una cámara está captando un objeto, un objeto volante no identificado, pues esto es una revolución porque nunca habíamos tenido vídeos militares tan claros. Esto fue una filtración que el principal protagonista es un señor que tu audiencia conoce muy bien, que se llama Luis Elizondo, que es el que hace que se le caiga el vídeo por aquí y por allí y él habla de su honor y demás y aprovechan esto además para ir a sentarse con diferentes investigadores por todo el mundo. Luis Elizondo estuvo ahí en tu país, en Argentina. Claro. Toda la historia, estuvo con Simondini, con Andrea Pérez Simondini, con la mamá. O sea, a ver, todo hasta aquí muy bien. De repente esto, llegamos a un cénit y a un clímax, ahí están los vídeos del año 2017, llegamos a un cénit o a un clímax cuando David Grass se sienta delante del Congreso de los Estados Unidos y dice, oiga, no solamente son los vídeos, sino que además aquí hay naves de otros mundos y te puedo decir el sitio hasta donde están, que ellos tienen una ley que es la de seguridad nacional, que va a ser imposible que vayan senadores ni absolutamente nadie. Bien. Correcto. Que no hay pruebas tangibles. A ver, ¿y qué fue lo que dijo en el New York Times Eric W. Davis, el astrofísico, cuando dijo que estaba investigando trozos de restos de lo que él entendía que eran naves y que él, esa aleación metálica, no podía replicarla en la Tierra? Un señor que trabaja para el Pentágono. ¿El tipo es un alucinado ahora? ¿Dónde están esos restos? Que tú y yo sabemos dónde están. Bueno, y tu audiencia también. Están en la empresa de Bigger World of Space, que nos están investigando, donde están guardados. Entonces, tienen los restos, tienen los vídeos, pero luego, aparte, lo que me parece increíble de estos negacionistas, que es lo que ha hecho la ARO, poner un grupo de negacionistas, bueno, poner un tipo que es un negacionista a la cabeza, es lo siguiente. Los testimonios de las personas que han estado delante de eso. Claramente. El informe, el informe del USS Nimitz del año 2004, en frente de las costas de San Diego, en California, donde cuentan la historia de David Frevor, cómo el radar está captando objetos que bajan desde 6.000 metros a la altura, al nivel del mar en un segundo, cómo va con su avión, cómo ve un objeto y otro debajo del mar que se está moviendo, cómo el radarista dice que esos objetos además se van hasta cerca de la isla de Guadalupe en México. O sea, todos esos testimonios. Los registros de radar, que esos son pruebas tangibles. El testimonio del piloto, que se grave ese objeto con una cámara infrarroja. Sí. Eso no son pruebas tangibles. Yo me tiro por un balcón. Bueno, pero vos fíjate que... No sé cuál es la... En realidad, sí dijo cuál es la vara métrica que utilizó para descartarlo. El incidente del Nimitz, que es el incidente al que te estás refiriendo, que además hice un mini documental acá en el canal, que lo pueden ver, está allí en la lista de reproducción de la señal light, donde hay testimonios de primera mano de las personas que vieron el objeto. Y son personas que son pilotos, que son radaristas del Nimitz, del USS Princeton. Están los registros en video. Hay muchísima información. Lo único que no fue desclasificado de eso fueron los registros de radar que existen y que muestran la velocidad de la que se movía este objeto. Bueno, este objeto, según Kirkpatrick, este objeto, este caso fue descartado del informe del aro por carecer de datos suficientes para analizarlo. Y los vídeos, Fer, tampoco desclasificaron los vídeos. Solo nos dejaron el TikTok. Pero esos no son todos los vídeos completos, ni mucho menos. O sea, lo descartaron porque no hay pruebas tangibles. Y los pilotos no están... Oye, tú le das un F-18 a un señor que ve cosas raras en el cielo como si hubiera tomado en su casa, no voy a decir qué, para que no te desmoneticen el canal. El vídeo, perdona. O sea, tú le dejas un F-18 a una persona que es un alucinado. Y el resto de las personas que van... El tipo que sale con otro F-18, porque el vídeo no lo graba David Fravor. El tipo que sale con el otro F-18, ¿la cámara tiene alucinaciones? Bueno, por eso. La verdad es que cuando te pones a ver qué es lo que está sucediendo, queda cada vez más en claro que hay un tipo de encubrimiento. A mí lo que ya me llama mucho la atención... Quiero agradecer aquí a Cristian Tenerga, que acaba de hacer un superchat que dice... Buenas noches, familia señalera. Qué grande, Juanje Vallejo. Un abrazo grande desde Rosario. Excelente. Muchas gracias. Ya saben, pueden apoyar el canal suscribiéndose, que es totalmente gratis. Dejando un like, que es totalmente gratuito también. Repartiendo con sus amigos y amigas, que no sé si están gratis, porque puede ser que les digan, che, ¿qué me estás recomendando? Eso puede ser también. Y si quieren, nos pueden apoyar con un buen superchat, como nuestro amigo Cristian Tenaglia, que acaba de hacerlo por aquí. Y también como los amigos que están colaborando a través de Mercado Pago, como este superchat que acaba de llegar, de Cris Nora Ruiz. Muchísimas gracias, Cris, por hacer ese superchat a través de Mercado Pago también. O haciéndose miembros. Y de hecho, haciéndose miembros o regalando membresías. Porque aquí nuestro amigo Cristian Tenaglia acaba de regalar 20 membresías. Cristian Tenaglia, que está transformándose casi, te diría, en productor del canal. Vamos a seguir adelante y vamos a meternos cada vez más profundo en este tema. Pero acá hay una cuestión muy curiosa, Juanje. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención. ¿Cómo puede ser que el Pentágono se esté investigando a sí mismo? ¿Acaso a nadie se le ocurrió pensar que podía haber algún tipo de conflicto de intereses? Porque la oficina, la AARO, depende directamente del Pentágono. No es que está, de pronto, el gobierno de los Estados Unidos formando una comisión con poder para investigar sobre todos los vericuetos del Departamento de Defensa, sino que le da al Departamento de Defensa la patria y potestad para investigarse a sí mismo. Un Departamento de Defensa que mintió sobre la invasión a Irak. Un Departamento de Defensa que ha mentido con las auditorías que no le cierran hace seis años consecutivos. Un Departamento de Defensa que ha mentido con Irán Contra. Con tantas cosas, por favor. Bueno, yo hasta tengo un capítulo en mi último libro, en conspiración. Lo saqué por el caso Rockwell, no por esto. Vale, que quería leer una cosa. Está acá. Tremendo libro, lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Dedicado a las mentiras del tío Sam. Llevan mintiendo, bueno, o sea, a ver. Si se hizo una guerra, que fue la del Vietnam, en función de un incidente, que fue el incidente en el Golfo de Tonkin, donde supuestamente unas lanchas vietnamitas atacaron a un destructor norteamericano. ¿Qué ataque tan extraño? El destructor no tenía ni un balazo, no tenía absolutamente nada. Los aviones que fueron a buscar las lanchas, no vieron ninguna lancha. Fue todo mentira. Y por culpa de eso falleció un millón de personas. Que estamos diciendo algo muy serio. Y 100.000 norteamericanos y un millón de dinamitas. Entonces, nos han mentido tantas veces, Fernando, que esto es el cuento del lobo. El día que digan la verdad no lo vamos a creer. Claramente. Y ese es el problema. Entonces, es una organización que ha mentido, bueno, lo que tú dijiste, es el conflicto en Irak, las armas de destrucción masiva. Además, juraría, tengo por ahí el dato exacto, aunque creo que no lo puse en este libro. Fabricaron más de 200 noticias falsas para la invasión de Irak. Más de 200. Fernando. El temita es serio. Entonces, vale, pues eso se hizo por una serie de intereses geopolíticos que no vamos a hablar ahora porque quizás no interese. Pero la gente del Pentágono y la gente de la CIA está muy acostumbrada a mentir. Y además, tiene muchísimo poder porque estamos hablando de un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares al año. Correcto. Y ahí también lo que sucede es que hay una corrupción del carajo que no se cuenta mucho. Yo comentaba en este libro, por ejemplo, algunos casos que denunciaron periodistas de la BBC y periodistas norteamericanos, que fue una cosa que se llamó la Operación Ciclón. Me estoy saliendo un poco del tema, que soy un poco abuelo cebolleta, pero si quieres me corta. Adelante, adelante, me encanta. Mira, es la cosa más estúpida del mundo. La Operación Ciclón todavía a día de hoy, ni con la ley folla, sabemos lo que se gastaron. Básicamente, la Operación Ciclón es que cuando los soviéticos entran en Afganistán, dicen los gringos, ahí va, chaval, ahora le metemos su Vietnam, ¿vale? O sea, no lo van a pasar bien. Entonces tienen la brillante idea de decir, oye, formemos una tropa de más de 50.000 personas, de diferentes países y demás, en la ciudad pakistaní de Peshawar. Y Benasir Bhutto, que era la presidenta de Pakistán, le dijo, estáis creando un Frankenstein, esto es literal lo que se dice. Mira, mira. Estáis creando un Frankenstein que un día os va a estallar en la mano. Ahí llegó un hombre de barbita, su apellido final era Aladen, creo que si digo el nombre también te fastidia en el vídeo, ¿vale? Y creó una cosa que en árabe se llamaba la base, ¿vale? Al, y demás. Sí, sí. Una base de datos de personas en más de 50 países que eran capaces de dar su vida por Dios, por Alá, ¿vale? Básicamente. Y entonces esto, que es la Operación Ciclón, que yo conozco la historia perfectamente, que he estado hablando de esto, que fue, que tuvo una parte muy brillante, porque realmente fue muy sencillo, fue hacer llegar misiles Stinger a unos señores que les decían los talibanes, que en Pastum significa estudiante. Mira. Les hicieron llevar unos Stinger, y era muy sencillo. Un Stinger valía 10.000 dólares y un helicóptero soviético valía 2 millones. Fue una guerra económica. O sea, y el Stinger no fallaba. Y no tenían sistema. Entonces, me hizo mucha gracia porque por culpa de la Operación Ciclón, ellos crearon el grupo, no puedo decir la palabra, porque te fastidia, crearon un grupo de señores nada simpáticos que provocaron miles, cientos de desastres, como están detrás del 11M en Madrid, del 11M en Estados Unidos, de lo que pasó en Londres. O sea, esto fue un desastre que lo flipas. Y me hace mucha gracia porque hace dos meses estoy en Estados Unidos y me voy al Museo del Espionaje. ¡Oh! ¿Vale? Y entonces hay una sala entera de la Operación Ciclón y ¿sabes cómo la venden? ¿Cómo? Uno de los mayores éxitos de la CIA en la historia. ¡Madre mía! ¿Es en serio? ¿Cómo tenéis la poca vergüenza de decir que la Operación Ciclón fue uno de los mayores éxitos de la CIA en la historia? Es la mayor cagada de la CIA. ¿Os costó meter un conflicto bélico en vuestro país? Eso no había pasado desde el Harbour. Bueno. O sea, ¿cómo puedes contar eso? O sea, imagínate lo que mienten, Fer. Bueno, pero... O sea, imagínate lo que mienten. Desde el momento en que vemos... Eso costó vidas humanas. Esto del Nimitz no costó vidas humanas. Eso sí. Y mienten en eso. Es que esto me lleva a la reflexión. ¿Cómo podés, otra vez, cómo podés poner al Pentágono, a investigar al Pentágono y esperar tener algún tipo de respuesta de alguna manera, de algo. De lo que sea. O sea, de lo que sea. No hay forma. No hay forma. Ayer lo explicaba. Había conectado acá una tablet y trataba de explicarle a la familia señalera cómo venía a la mano, haciendo un dibujito. Pero es muy sencillo. Esto tiene tres actores del lado del Pentágono. Los contratistas privados, obviamente el Departamento de Defensa y la Agencia de Inteligencia, la DIA. Estos tres, todos recaen en el Pentágono por diferentes negociados y cosas que conforman el Complejo Militar Industrial y de Inteligencia y la Comunidad de Inteligencia. Entre todo eso, de ahí sale un señor que de esto, de hecho, este señor es un agente de inteligencia, Kirkpatrick, que él siempre se pone como el doctor, John Kirkpatrick, doctorado en física, fue el subdirector de inteligencia del Comando Estratégico de los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, este hombre fue... ¿Cómo recuerdo? Exacto. Fue oficial de inteligencia de defensa para inteligencia científica y técnica de la DIA durante aproximadamente 5 o 6 años. Este hombre lo pusieron a investigar, con muchas comillas, el tema UAP dentro del Pentágono. ¿Con qué? Con una causa de corrupción, porque hay algo que nos olvidamos nosotros siempre acá. Cuando David Grash va, en julio del año pasado, a denunciar esto al Congreso, no solamente denuncia que Estados Unidos tiene restos de objetos, voladores no identificados, de origen no humano en su poder y hasta los restos de sus ocupantes, sino que él denuncia toda una trama de corrupción alrededor. Una trama de dinero negro que pasa a través de empresas fantasma para darle justamente alimento económico a lo que llaman en los Estados Unidos el Estado Profundo, el Deep State, que es esta idea que muchas veces se ha tachado de conspiranoica de que existe un gobierno dentro del gobierno o por fuera del gobierno. Y vos te pones a ver esto y te das cuenta de que en realidad lo que está denunciando Grash es una trama de corrupción. ¿Cómo se te ocurre a vos poner a un señor que puede tener muy buenas intenciones, pero que sus jefes perfectamente pueden ser los corruptos, a investigar esto dentro del ámbito de la corrupción? O sea, es como poner a un tigre a cuidarte los patos. En 10 minutos no tenés patos. Es básicamente lo mismo. Como cuando ponen políticos investigar políticos, ¿sabes? Eso me hace mucha gracia. ¡Correcto! 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 ¡Nunca mejor dicho! Por eso la corrupción en España o en Argentina es absurda o en México o aquí en Colombia. O sea, están todos pringados en la misma porquería. Pero claro, si acá nosotros tenemos la famosa oficina anticorrupción que nunca conocía un éxito, nunca anotó un gol en su historia. No, no, claro, ¿viste? Cuando se empieza a mover algo es cuando cambia el signo político del gobierno pero enseguida es ocupada por el mismo signo que viene, así que nunca pasa nada. Básicamente nunca pasa nada. Y es lo mismo acá. Es lo mismo acá. Y vos fíjate, yo te quiero mostrar un video que me encargué de doblar al español Daniel Shinhan que es el abogado de Lisondo que ha estado muy verbal en los últimos días y que me parece que él explica muy bien lo que está sucediendo con Kirkpatrick porque él además de todo es testigo. Él es testigo de primera mano. Él fue a la ARO a testificar. Vos hace un rato nombrabas muy acertadamente a los testigos. Sí, claro. Testigos que no los trataron de mentirosos por una cuestión legal estuve averiguando por una cuestión legal no los trataron de mentirosos pero dijeron que no habían aportado las pruebas empíricas suficientes como para poder considerar sus historias. Básicamente dijeron bueno, lo que pasa es que estos señores vinieron acá y se presentaron y dijeron yo vi tal cosa y nada y hasta en algún momento es tan descarazable dado el informe de la ARO que llega a tratar esto que llega a tratar los dichos de los testigos como los dichos de un amigo del primo con esas palabras ¿con esas palabras? como los dichos de un amigo del primo pero si son testigos directos si hay vídeos de lo que vieron no, no pero nunca se enteraron nunca se enteraron que había vídeos que había registros de radar nunca se enteraron que había personal de primera línea con no, jamás ellos consultaron con un agente de la CIA que les dijo no, la verdad es que no hay ningún proyecto secreto de los que ustedes están buscando ah bueno señor está bien vaya tranquilo en su casa y preguntaron a sus jefes y les dijeron exactamente lo mismo y te lo ponen en un párrafo o sea el informe es tan cutre como dirían en España es tan es tan bizarro patético es patético es un mamarracho yo me acuerdo cuando era chiquito cuando era chiquito acá en Argentina había un robot que aparecía en la televisión que se llamaba tuerquita y que todo el mundo lo retaba porque escribía en el cuaderno del colegio con papas fritas en vez de usar una pincel usaba una papas frita Kirk Patrick se fue a McDonald's y dejó sin papas fritas a todo Washington para escribir el informe este porque lo escribió todo con el codo por no decir el culo y cuidadito que este es un personaje más oscuro de lo que pensamos este es más oscuro porque ha sido asesor científico de la CIA durante mucho tiempo se ha metido en esta vaina de los ovnis se ha hecho famoso a nivel mundial y este no va a querer bajarse de la burra tan fácil este para empezar ya está pegando palos por todos lados pero seguro que se va a querer seguir quedando por ahí cerquita para seguir ocultando y seguir tapando y llevarse su buena plata este es más oscuro de lo que pensamos bueno se va a quedar tan cerquita que él renunció a la ARO en diciembre porque se tenía que retirar sí o sí pero sigue siendo asesor de la ARO o sea bueno igual saben que lo vamos a ver en unos minutos porque hoy dio una entrevista aunque no lo crean hoy dio una entrevista John Kirkpatrick a una semana de publicado el informe y es muy descarado pero ahora lo que vamos a ver y te invito Juan G es a Daniel Shinhan hablando de cómo él denuncia lo que vivió y lo que pasó con Kirkpatrick mira porque es súper interesante John Kirkpatrick es un agente de inteligencia y ellos están entrenados para engañar a la gente sobre todo en los problemas con otros países pero el hecho de que hayan sido autorizados para engañar al congreso digamos que es un vasto exceso de esa autoridad es romper la autoridad es romper la confianza en las responsabilidades constitucionales John Kirkpatrick es un agente de inteligencia y ellos están entrenados para engañar a la gente sobre todo en los problemas con otros países pero el hecho de que hayan sido autorizados para engañar al congreso digamos que es un vasto exceso de esa autoridad es romper la autoridad es romper la confianza en las responsabilidades constitucionales que tienen porque ellos deben permanecer bajo el vilo de los líderes electos estamos en una democracia en nuestro país ellos no viven en un mundo de principios democráticos ellos no funcionan de una manera democrática y lo he dicho antes estaba una vez en Harvard con Henry Kissinger que era uno de mis profesores y Kissinger nos dijo en el primer día en la primera clase él dijo miren caballeros si acaso aquí hay alguien que no crea que nuestra nación tiene el derecho de mentir engañar robar y hasta matar para proteger los intereses de nuestra propia nación tienen que levantarse e irse de esta clase ahora mismo ellos manejan la seguridad de los Estados Unidos y están gobernados por esos principios no éticos en su opinión personal piensa que Shunker Patrick estaba mintiendo o que él cree en lo que escribió me gustaría saber que piensa que es lo que está pasando sé que no puede leer su mente pero en base a lo que ve no lo que pienso es que él está haciendo una lectura extremadamente estrecha de lo que él comprende de su autoridad en la oficina de la AADO y al mismo tiempo pienso que la única autoridad que tenía era la de sentarse en su oficina en Washington y estar disponible y esto en caso de que cualquiera dentro del gobierno decidiera con qué iba a insistir en revelar información respecto al fenómeno OVNI o el problema de la inteligencia extraterrestre gente que iba a insistir diciéndole a sus superiores respecto a esto y ellos necesitaban saber cuál era la línea correcta para informarlo a quién podían contarle y pienso que Sean Kirkpatrick estaba interpretando su autoridad como nada más que sentarse en la oficina esperando a que la gente viniera y le contase cosas entonces la gente llegaba atestiguaba y eso era todo y él no iba a hacer nada más al respecto y al mismo tiempo aparentemente se percibía a sí mismo como no teniendo la autoridad de buscar cosas respecto a lo que le habían dicho sabes cuando yo le conté bajo juramento los detalles de un evento que tuvo lugar con la fuerza aérea de los Estados Unidos trayendo a Washington D.C. las porciones clasificadas del proyecto Libro Azul que llevaron esos datos a la nueva de la biblioteca del congreso y que habían puesto allí cuatro hombres de seguridad para resguardar esos archivos mientras a mí me permitían mirar los archivos y allí vi fotografías de una recuperación indiscutible de un ovni estrellado y yo le di la información y básicamente al menos que cualquiera pueda decirlo no hizo nada al respecto no dio ningún paso para ver si había algo que pudiera encontrar en la fuerza aérea algo como bueno cuéntame o muéstrame los registros de esas cuatro personas que habían puesto para transferir estos archivos y que yo los vea la autorización que le habían dado a Daniel Sheehan digo porque me autorizaron para poder ver esto y pasé por un consejo especial a través del servicio de investigación del congreso y esto fue pedido por el presidente Carter y claramente hay documentos de todo eso yo tengo muy en claro cómo funciona el sistema de registro administrativo del gobierno de los estados unidos y claramente tienen registros de todo eso y hasta donde yo sé o bien John Kirkpatrick hizo absolutamente nada para tratar de confirmar eso o lo hizo a propósito para poder decir oh no tenemos ninguna información confirmando la existencia de ese programa de recuperación de ovnis estrellados o sea que o bien estaba mintiendo conscientemente y escondiendo algo en particular o no se molestó en confirmarlo para poder decir que no tenían información confirmada y como quieras percibirlo la mayor parte de la gente lo está percibiendo como una mentira a cara limpia y claro cómo no lo vamos a percibir como una mentira a cara limpia si de pronto nos enteramos de estas cosas una persona que te está diciendo de primera mano que tuvo delante las fotografías de la recuperación de un objeto volador no identificado que hasta pudo copiar los símbolos que estaban en ese objeto volador no identificado que el presidente Carter le hizo a través de una orden ejecutiva el lugar para que vea eso y que había cuatro tipos de seguridad en la puerta de la biblioteca nacional cuidando que él no se fuera con esos archivos abajo del brazo hay registros obviamente de todo eso pero obviamente no tenían ganas de buscar esos registros no sé qué pensás vos Juan G pero no solo eso Fer lo que le está diciendo es que él se sienta con Kirkpatrick y le dice todo esto y Kirkpatrick no investiga o sea Kirkpatrick es el director de un departamento de investigación que no investiga flipa vale pásame esos archivos déjalos ahí se filtran los archivos que es lo que hace Luis Elizondo porque entre ellos tienen como una pequeña guerra se filtran archivos y tal pero el tipo no investiga absolutamente nada simplemente le encanta acertarse con senadores o con sus amigos de la NASA y tal mira para que te hagas una idea y cambiando otra vez un poco de tema sí hasta dónde es capaz de mentir Estados Unidos en ciertas cosas conoces la historia de Pearl Harbor ¿verdad? claro sí sí vale te voy a leer después de la ley folla hace unos años se montó un escándalo por lo siguiente y te lo leo literal cable de Frank Knox secretario de la Marina al secretario de guerra enero de 1941 repito para los que para los que no lo saben lo de Pearl Harbor Japón ataca la base de Pearl Harbor en Hawái de los Estados Unidos y de esa manera Estados Unidos tiene el pie para entrar en la Segunda Guerra Mundial en la Guerra del Pacífico y hacer todo lo que hizo después adelante una cosa muy rarita que nadie explicaba muy bien que es oye cómo es posible que venga la Marina que vengan toda la flota japonesa y no estén los portaaviones no estaban los portaaviones los daños realmente fueron mínimos vale si murieron casi 3.000 personas pero los daños fueron mínimos o sea en un par de destructores y poco más vale bueno pues repito Frank Knox secretario de la Marina enero de 1941 en un escrito al secretario de guerra la eventualidad de una guerra contra Japón es muy posible que las hostilidades se inicien con un ataque repentino contra la escuadra de la base naval de Pearl Harbor enero pero es que me voy al 27 de noviembre y un cable del secretario de guerra Henry Louis Simpson en el que le dice al presidente de los Estados Unidos los Estados Unidos desean que Japón cometa la primera acción manifiesta pues más clarito imposible pero es que no solo eso sino que cuando el 4 de diciembre la flota del Pacífico se va a poner en máxima alerta porque no se sabía dónde estaba la armada imperial japonesa repito día 4 de diciembre el alto mando naval prohibió que se pusieran en alerta lo prohibió el alto mando naval ante cuando los militares de Hawái dice oye que no sabemos estamos hablando con los espías que tenemos en Tokio y no sabemos dónde está la armada imperial y entonces ellos dicen le dicen oye nos podemos poner en estado de máxima alerta desplegar los globos para que no hubiera bombardeo las redes antisubmarinos y le dijeron no, no podéis ok bueno ya con ese querían entrar en la segunda guerra mundial porque gracias a eso en el 1944 se firmaron los acuerdos Bretton Woods donde el patrón de cambio internacional mundial fue el dólar corre y eso les da un poder porque tienen una maquinita para hacer dinero que es eterna porque si en Argentina os ponéis a hacer pesos y en Colombia nos ponemos a hacer pesos así la inflación nos tritura algo de eso conocemos acá sí tenéis un poco de experiencia los gringos no y además es curioso porque en esa reunión en el 44 le dicen los británicos oye eso da una ventaja económica respecto al resto del mundo brutal porque no creamos una moneda que se llame el bancor que es una moneda amparada por el Fondo Monetario Internacional que se crea en la misma reunión no se acuerda Bretton Woods y es una moneda para el comercio internacional con respaldo del Fondo Monetario Internacional ¿sabes qué dijeron los gringos? ¿qué dijeron? Tararí claramente claramente no iban no iban a aceptar sabían sabían que les iban a atacar ya les habían bloqueado todo el petróleo sabían que a Japón no le quedaba otra opción que atacar a Estados Unidos por el bloqueo del petróleo y estos documentos que te estoy leyendo que puse en el libro lo demuestran total y absolutamente y no les importó que murieran tres mil norteamericanos no les importó no, no, no olvídate esto lo hemos visto tantas veces a través de la historia Juanje tantas veces tantas veces que ya es moneda corriente o sea lo que a ellos les interesa vos imaginate que son el país el mayor productor de armas alrededor de todo el planeta y las armas tienen que usarse claro tienen que ser utilizadas es una directiva que como se utilizan y se utilizan donde vayas hay armas producidas por ellos entonces ahora hay una cuestión que me parece que acá porque hay todo hay un tema alrededor del informe que también tiene que ver con la política porque vos te acordarás que hay un grupo de diputados que ha salido a hablar de este tema muy vocalmente con muchas ganas que esto no se había visto en otros contextos en otros momentos de la historia no como por ejemplo la representante de Ana Paulina Rubio como Tim Burquette Tim Burquette como Gaetz como Ogles que es otro de los diputados diputados de ambos partidos algo que también es bastante no sé si decirla normal pero bastante novedoso por ejemplo acá estamos viendo mira acá estamos viendo una presentación que hicieron el año pasado por la verdad justamente y acá tenemos una casi como una comisión bipartidista y vos fijate a la izquierda nuestra la derecha de Burquette que está hablando está Ogles que es justamente el señor que va a hablar ahora y hay una preocupación en todos estos diputados y es que este ponerle Deep State gobierno en la sombra en los Estados Unidos una de las cosas que está haciendo es sobrepasar sus capacidades e ir más allá del Congreso supuestamente según la ley de seguridad nacional del año 47 creo que es 47 o es 45 creo que es 45 lo que tiene que hacer el Congreso es controlar que esta gente no se pase de la raya ellos tienen que establecer un comité de supervisión para que no se vayan de la raya bueno esta gente obviamente no está operando de esta manera y se están desayunando los representantes de que hay cosas que están sucediendo donde ellos no están incluidos yo obviamente por una cuestión no quiero ser malo con los representantes pero también me pregunto quizás están enojados o dolidos porque hay un negocio donde ellos no entraban puede ser porque uno nunca sabe pero Odds esta misma semana dijo algo muy interesante que podría llegar a explicar parte de la necesidad de silencio pedida al pentágono o que el pentágono intenta mantener sobre todo de la mano de sus contratistas privados mira lo escuchamos juntos si te parece mi esperanza es que sea algún tipo de tecnología nueva que tenemos nosotros porque eso nos pondría en una próxima generación por encima de nuestros adversarios hemos visto estos saltos en tecnología a través de los años y una de las razones por las que Estados Unidos sigue siendo un depredador dominante en el campo de batalla es la capacidad para comunicarnos a través de grandes distancias y áreas complicadas pero también nuestra superioridad aérea así que tener esa tecnología del siguiente nivel que mantenga esa superioridad sería obviamente crucial a medida que avanzamos a medida que China se convierte cada vez más en una amenaza pero habiendo dicho eso estos UAP parecen desafiar la física y parecen tener algún tipo de tecnología de propulsión que el hombre desconoce tal cual como entendemos la tecnología así que ¿qué efecto tendría eso en el sector energético? piensa en la cantidad de energía que se necesita para hacer funcionar una nave que está flotando y que luego pasa a match 1 en cuestión de segundos primero el cuerpo humano no podría soportarlo así que el aparato tendría que tener tecnología del siguiente nivel para proteger el cuerpo o resulta que es algún tipo de nave no tripulada y nuevamente hay muchas preguntas que deben ser investigadas pero si existe esta tecnología de propulsión y esta capacidad energética no solamente estamos en un renacimiento cuando se trata de aeronaves sino que nos encontramos en un renacimiento en términos de propulsión y producción y consumo de energía eso me dice que hay implicaciones enormes en toda la escala económica tanto en el ámbito nacional como internacional a ver si nos vamos enterando parte de las preocupaciones perfectamente podrían ser que estas tecnologías que estos avances logrados o por lograr a través de esta tecnología signifiquen un descalabro que a ellos también les pegue un descalabro a nivel internacional y económico como bien hablaba recién la moneda de cambio internacional es el dólar y un descalabro económico les pega de lleno entonces tampoco estarían muy motivados por esta cuestión así que hay muchas cuestiones a tomar en cuenta del por qué el informe de la ARO si hay algo de lo que carece es de rigurosidad científica de la que habla su director esto es algo que a mí también me vuela la cabeza una de las primeras cosas que noté es que hay apenas muy pocas referencias hay apenas muy poca bibliografía no se incluye ningún dato de radar ningún dato cartográfico no se incluye ningún dato de nombre y apellido no se incluye básicamente nada más que lo que querían poner en ese informe es como si yo mañana digo tengo ganas de armarme un informe sobre el consumo de carne vacuna en Argentina y me pongo a escribir lo que a mí me parece y lo presento frente al congreso y me lo aceptan es más o menos lo mismo no o sea el informe es demagogia pura ¿me entiendes? es aquí no hay pruebas porque ¿qué es lo que quieres? que David Fravor el día que vio el tiktok el ovni le llevara una especie de red para cazar ovnis o algo así o como la historia para traer la evidencia es completa y absolutamente ridículo pero fíjate lo importante que son las declaraciones que acabas de poner Fernando este senador ha dicho que la importancia del fenómeno UAP y por eso hay que meterle todo el billete es por dos razones muy claras primero porque si es tecnología enemiga a nivel militar la hemos jodido o sea estamos realmente mal segundo si esto es un fenómeno realmente extraterrestre esa tecnología no solamente tiene una implicación militar que nos puede dar ventaja tiene una implicación económica y la plata nos gusta a todos un montón claramente entonces por eso se dota al aro de un montón de millones de dólares que ni siquiera sabemos cuáles son y ahora este tipo llega y con toda la desfachatez del mundo dice no aquí no hay absolutamente nada pero sigan dándome la plata porque tengo que seguir investigando es que no tiene ni pie ni cabeza tío o sea ni pie ni cabeza sobre todo porque la aro cuando fue propuesta en la enmienda de la ley de defensa del presupuesto perdón del presupuesto de defensa del año 2021 para 2022 decía claramente esa enmienda esa 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 enmienda del presupuesto de defensa que necesitaban una oficina que sea mejor que la UAPTF te acordás la UAPTF era esa oficina que había investigado para el pentágono que hizo el informe preliminar del año 2019 donde estaba trabajando justamente David Grash entre otros investigando todo este tema dentro del gobierno pero necesitaban algo más algo mejor entonces generan la aro la aro para qué sirve según el presupuesto que es lo que importa acá sirve para que todo aquello que no es identificable sea investigado ok si la aro tiene que recibir todo lo que de pronto reporta un piloto un piloto va en su jet fighter y de pronto se ve algo raro ahí y lo reporta si resulta que esto raro que vio puede ser un globo puede ser un drone puede ser otro avión puede ser una bolsa porque se han reportado hasta bolsas de supermercado a 3000 pies de altura o puede ser un objeto volador no identificado de características que rompen las leyes de la física de cualquier manera hace el reporte tiene los registros de su avión probablemente tenga registros de radar hace el reporte lo que tiene que hacer la aro es identificar si eso que parece no identificable es una bolsa de plástico es un drone si es un drone ya existe la oficina para estudiar drones del enemigo si es un globo existe la oficina para estudiar los globos si es un avión nuevo del enemigo existe la oficina para eso si no tiene explicación ahí es donde debe quedar en la aro para que ellos sigan investigando para ver de qué se trata ¿por qué? porque lo explicaba Jacques Vallée en la conferencia SOL el año pasado y me parece que es fenomenal la explicación que dio cuando ellos él con otro grupo de científicos en la universidad de Stanford deciden investigar los ovnis en los años 70 se encuentran con que arman un equipo de científicos más un ingeniero que venía del aparato justamente militar industrial de los Estados Unidos y este hombre había sido oficial de inteligencia también y ellos estaban bastante decepcionados después de unos meses de trabajar porque se habían encontrado con que habían limpiado un montón de casos y les había quedado apenas el 5% como inexplicable entonces pensaban bueno pero que poquito el 5% nada más de esto realmente son ovnis que dice el oficial de inteligencia automáticamente no cuidado ojo un 5% es muchísimo nosotros como oficiales de inteligencia tenemos que explicar el 100% porque si no estamos fallando en nuestro trabajo lo que ustedes tienen acá es un 5% que nadie sabe que es y que puede ser una amenaza desde el punto de vista estratégico-militar recordemos que estamos hablando del informe del pentágono esto no puede ser y que es lo que dice el informe del pentágono Juan G el informe del pentágono dice que la mayoría de los casos si se tuvieran los datos completos serían explicables la mayoría pero no el 100% cuando vos tenés un porcentaje que no se puede explicar ya no estás cumpliendo con tus tareas o sea la ARO literalmente está demostrando que no está cumpliendo con lo que tiene que lo que tiene que hacer pero es que además hay que pensar o sea vamos a ver para mí el informe tiene una funcionalidad muy clara y es que creo que ellos pensaron que bueno era muy bonito lo de Luis Elizondo filtro unos vídeos la opinión pública presta atención sobre eso a mí en la ARO me dan más plata que es chévere todo pero David Gras le rompió el plan porque de repente era los OVNIs y los UAP llámalo como quieras en todas las televisiones del mundo abriendo informativos todo el mundo pensando en esto y entonces ahí dijo man yo hasta ahora estaba en un tema que era curioso pero no tenía el foco de la atención mediática mundial encima correcto eso es una película porque una de las cosas más absurdas yo el otro día hablando contigo Fer tú me decías que el tipo ha metido en el informe el caso Rockwell claro pero es en serio si los archivos del caso Rockwell nunca han aparecido cuando en el año creo que fue en el 90 y tantos un senador demócrata fue dijo puso una interpelación parlamentaria diciendo oiga quiero los archivos del caso Rockwell que ya han pasado más de 50 años y la excusa fue uy que pena no sé dónde están se han perdido en un cambio de archivo que eso es un delito claramente claramente eso es un delito tú no puedes coger y decir pero como una de las cosas que ha tenido la atención de la opinión pública donde están implicados militares norteamericanos y tal y toda la historia no está el archivo ¿cómo me puedes contar eso? es una barbaridad porque hay un documento del FBI de marzo de 1950 el famoso documento que firma Guyotel porque Hubbard era un obseso con tener toda la información controlada del país y él estaba muy molesto de que no le consultaran para esto y este tío Guyotel que era uno de los mejores agentes del FBI dice no señores tranquilos que estaba hablando con unos colegas de la fuerza aérea y que sepáis que tienen tres naves en su poder ¿vale? o sea aquí están todos están alucinados o qué es lo que pasa aquí o sea no no es una mentira detrás de la otra pero lo más interesante de todo esto es que hoy Kirkpatrick salió a hablar lo que estás viendo allí yo no pude descargar la entrevista así que me van a disculpar la desprolijidad pero es Kirkpatrick dando justamente una entrevista y hablando del reporte ¿qué dice? dice básicamente lo mismo escuché apenas unos minutos quiero agradecer a la familia señalera porque me avisaron a través del grupo de Whatsapp que había dado esta entrevista porque estuve haciendo preproducción de este programa y grabando con José Caravaca para el sábado y haciendo un montón de cosas pero quiero agradecerle específicamente por acá a ver a ver a ver a ver a nuestro amigo Antonio Díaz que en el grupo de La Señal me pasó la información y también quiero agradecer a Iván Sote 360 que hizo un super chat y que dice el Pentágono a los OVNIs los llamaremos UAP ahora también el Pentágono vamos a negar la existencia de los UAP qué lindos que son qué lindos que son es que es así de absurdo es así de absurdo pero mira vamos a repasar esto les voy a traducir en directo apenas dos o tres minutos de lo que dice Kirkpatrick y mañana voy a ver si les puedo preparar una traducción no sé si completa pero sí de los puntos más importantes vamos con esto a ver Kirkpatrick está haciendo su presentación de qué es lo que sucedió con el informe de la ARO vamos a ver si sale todo bien es un placer estar aquí con mis colegas para hablar de mi último mi último asignatura como trabajador del gobierno como sabes a la ARO se le dieron dos misiones una operacional y otra histórica la misión operacional es la más importante ya que lidia con la seguridad de nuestra nación la seguridad de los espacios aéreos nacionales y también de nuestras misiones y tropas y esta misión también apunta a minimizar el riesgo de sorpresas tecnológicas hablando esto para que les quede claro de que por ejemplo como hablábamos con Juanje un drone chino o ruso se pueda meter en el espacio de aire norteamericano la misión histórica y el tópico del reporte reciente está enfocado en investigar alegaciones de conspiraciones que tienen que ver con el gobierno al esconder programas de ingeniería inversa de tecnología extraterrestre esa misión también tenía como objetivo revisar toda la actividad previa de investigación y los estudios que el gobierno de los Estados Unidos ha conducido en este tópico en este tema llegando al año 1945 bueno el reporte final no va a estar disponible para el congreso hasta junio de este año hemos decidido romper el reporte en dos volúmenes para poder mantener la información organizada para el congreso en el volumen 1 y para acelerar el compartir datos y la transparencia para los miembros del congreso este reporte tiene tanto una versión clasificada como desclasificada la versión clasificada así como también los datos de más alto nivel han sido dados a los integrantes del congreso y líderes con el apropiado nivel de seguridad esto incluye el comité de la cámara de diputados el comité de inteligencia de la cámara de diputados y del senado el comité de apropiaciones del senado y de la cámara de diputados y el liderazgo del senado y la cámara de diputados también pero eso no incluye a otros miembros del senado o de la cámara de diputados que no estén en esos grupos como dije desde el día uno mi equipo y yo hemos buscado esa evidencia hacia donde fuera y a donde fuera que tuviéramos que ir y que iba a estar abierto a cualquier hipótesis mientras siempre y cuando en realidad la data la soportase desafortunadamente vivimos en un mundo de estándares dobles donde los datos no son necesariamente la verdad y donde la gente no quiere aceptar lo que la evidencia sugiere cuando va en contra de sus creencias básicamente lo que está diciendo es nosotros tenemos todos los datos y la evidencia y lo que pasa es que la gente no quiere aceptarlo porque va en contra de sus creencias casi como si el resto somos idiotas como si esto fuera una religión cuando él se está asaltando los vídeos los testimonios los registros de radar miles de testigos y además desprecia total y absolutamente esto y es tan negacionista que es como que no todo esto es una estupidez esto que está diciendo con perdón es para matarlo es que es una tomada de pelo a vos a mí a las 600 personas que están viendo ahora en directo y sobre todo a los contribuyentes norteamericanos que son los que pagan el sueldo de estas personas están pagando 20 y pico millones de dólares para investigar nada claro bueno a ver qué sé yo díganme si esto se ve bien ahí creo que sí creo que lo estás viendo bien bueno vamos a seguir adelante un poquito más porque se pone interesante a ver qué dice este reporte no va a cambiar la idea de ninguna de estas personas y puedes confirmarlo por qué tan fuertes se han puesto a gritar y qué tan personales han comenzado a hacer los ataques porque por lo general esa es la posición que toman los fanáticos cuando no hay evidencia para soportar lo contrario o sea lo que ellos están pidiendo quiero destacar que hay mucha gente que ha venido de manera privada para dar sus observaciones y preocupaciones a la ARO que han provisto a nuestro equipo con testimonios invaluables y que han dado información histórica muy valiosa y que van a continuar siendo anónimos anónimos estas personas tienen nuestro agradecimiento y gratitud dice como recordatorio solo puedo hablar de lo que hice después de retirarme no puedo hablar de la misión de operación hoy así que solo podemos enfocarnos en este reporte histórico así que ya con eso en mente vamos a meternos en las preguntas gracias muchas gracias muchas gracias ahora vamos a volver a la Q&A y otra vez para nuestra audiencia por favor se siente de enviar preguntas dice dice que bueno vamos a meternos en preguntas y respuestas y pide por favor este señor de NSSSA que por favor la gente envíe sus preguntas que usen el botón de preguntas pero déjame comenzar con una pregunta fundamental doctor Kirkpatrick en su conocimiento en su mejor conocimiento acaso el gobierno de los Estados Unidos alguna vez estuvo en posesión de tecnología extraterrestre o seres no humanos no hemos encontrado ninguna evidencia que respalde esas alegaciones ok eso es todo lo que tiene para decir eso te iba a decir es tapar con palabras pero no no hay no 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 encontramos nada hemos investigado cogimos su lista de testigos fuimos y hablamos con él no no hay ya no no encontramos nada quédense tranquilos vale te acordás del meme ese de los Simpsons de Gregory del Sargento Gregory diciendo nada que ver aquí nada que ver nada que ver vayan a sus es lo mismo a ver sigamos un poquito más algunos de los puntos clave de este reporte histórico que ha sido enviado al congreso y que usted mencionó y publicado en el sitio de defensa en el sitio del departamento de defensa el reporte dice y cito textual dice este hombre ARO no ha encontrado ningún ninguna evidencia de que ninguna investigación del gobierno de los Estados Unidos o que o de alguna investigación de un esponsoreada de algún académico o que algún panel oficial de review haya confirmado que ningún avistamiento de un UAP represente tecnología extraterrestre todos los esfuerzos investigativos a todo tipo de clasificación en todo nivel de clasificación concluyen que la mayor parte de los que la mayoría y mira esto la mayoría de los avistamientos fueron de objetos ordinarios si acá lo está diciendo muy claro la mayoría no todos otra vez estamos en la misma historia pero seguimos un poquito más y que el fenómeno resulta ser una identificación errónea puede hablar sobre esos hallazgos clave si esto apunta a todos los estudios que se han hecho yendo atrás en el tiempo hasta los primeros días allá por los años cuarenta hubo docenas de estos tipos de estudios y reportes tanto de eventos unitarios o de toda una serie de eventos en el proyecto de Brasil la mayor parte de esos terminaron siendo según lo que dicen objetos ordinarios fenómenos aéreos o identificaciones equivocadas ninguno de ellos arrojó ninguna evidencia bajo ningún nivel de clasificación de nada que pueda comprobar o soportar o ser base para decir que ningún UAP pueda tener un origen extraterrestre dice que el reporte le sigue preguntando este hombre el reporte también dice y textual no ha encontrado evidencia empírica de que tanto el gobierno de los Estados Unidos o empresas privadas hayan hecho ingeniería inversa sobre tecnología extraterrestre y la ARO ha determinado basado en la información proveída por personas específicas tecnológicas respecto a locaciones conocidas testeos tecnológicos y documentos que hayan estado relacionados a la ingeniería inversa de tecnología inversa dice que todo esto no es correcto que no existe que no es real lo que dijo en el New York Times también está alucinando que como Eric Davis cuando dijo en el New York Times que estaba investigando estos restos que no podía repetir esas lo diré mezcla de metal aleaciones las aleaciones o sea también está alucinando y es un tipo que trabaja para el Pentágono o sea todo el mundo miente menos él la prueba para entrar al Pentágono que es que tengas esquizofrenia o como bueno no sé entonces le está preguntando eso bueno encontraron algo por qué dicen esto puede discutir los temas relevantes asociados con esos hallazgos o no hallazgos de acuerdos de no comentar temas sobre UAPS y hablando específicamente de ese oficial particular de la CIA al que ellos convocaron y respecto porque eso es otro tema y respecto al documento que dice que un oficial de la Fuerza Aérea habría tocado una nave extraterrestre y las muestras de material extraterrestre y otros temas relacionados a lo que se dice en el reporte desclasificado claro eso es mucho pero podemos hablar de esto mira se va acomodando como para hablar largo y tendido para soltar la mentira para soltar la mentira se está acomodando nuestro amigo a ver yo quiero ver si la familia señalera esto lo está viendo bien si si lo está viendo bien está saliendo perfecto acá me están diciendo si si la familia señalera está enganchada y está saliendo bien un poquito más voy a tratar de elaborar un poco respecto a parte de eso lo que encontramos es a donde nos llevó la información no hay evidencia no hay evidencia para para que esa historia se mantenga esa línea de historia esa línea de la historia que yo destaqué en mi nota en Scientific American que esa es otra para dar que hablar pero no es otro momento que también está incluido en el reporte mismo habla de un número de actividades un número de actividades que que supuestamente tenían que ver con ingeniería inversa por el gobierno de los Estados Unidos donde el gobierno estaba incapacitado incapaz de hacer progresos y que luego fueron pasados a las industrias privadas para que lo desarrollen bajo sus propias inversiones y tratando de encontrar cómo hacer que funcione allí había algún esfuerzo hubo algún esfuerzo para tratar de regresar esos materiales al gobierno y la alegación es que la CIA se puso en el camino e interponiéndose sobre frente a ciertos individuos muy específicos básicamente ahí está hablando de Robert Bigelow y las asociaciones que tienen que ver con todos estos militares de alto rango que han tocado al resto y también que había una muestra de material extraterrestre que había sido proveída a una de estas compañías para ver si podían hacer ingeniería inversa o fabricar algo aparte de esto a partir de esto lo que es fascinante sobre todo esto es que cuando realmente empiezas a tirar del hilo y hablas con esas personas como los oficiales de la CIA los oficiales militares todos ellos lo dejaron constante y firmaron con sus nombres y todos dijeron que nada de eso era verdad y que o bien era algo inventado o un malentendido la alegación de este oficial en particular de que podría haber tocado una nave de otro planeta terminó siendo que en realidad había tomado había tocado un F-117 mientras él estaba en tránsito en un lugar y le contó a otro compañero de la Fuerza Aérea en aquel momento lo que había hecho solo un detalle ahí cuando está mirando a la parte inferior izquierda está mintiendo es una de las cosas que denota que miente cuando mira hacia abajo está mintiendo eso es psicología pura y dura está mintiendo bueno Juanje es que además vos fijate hay otra cuestión que nosotros de comunicación un poco no te digo que yo no soy ningún genio pero si hay algo que queda en claro vos fijate no solamente la postura corporal de Kirkpatrick sino la posición de la cámara obviamente está muy cocheado está muy cocheado no solamente miente sino que intenta imponer una imagen de autoridad con la cámara desde abajo hacia arriba y él siempre con el mentón en alto y mirando como hacia un horizonte lejano que vos no podés alcanzar a ver porque no tenés el nivel que tiene vos no entendés las cosas que él entiende ni tenés la información que él tiene para contarte cuál es la verdad de la milanesa como diríamos acá en Argentina pero bueno esto que él acaba de contar Juanje a mí me parece que es es una historia muy ridícula que se cuenta en este informe que es la siguiente aparentemente apareció una historia de un piloto que le había dicho a otro piloto de la fuerza aérea que había tocado una nave extraterrestre una nave de otro mundo entonces ¿qué hacen? lo llaman al piloto que conocía esta historia declara le preguntan ¿y quién es el que usted le dijo esto? fulano de tal ah sí fulano de tal bueno lo vamos a llamar para que venga y declare cuando lo llaman a fulano de tal dice no yo no me acuerdo de eso pero es porque además acá tampoco lo dice como es realmente como está en el en el documento yo no me acuerdo de esa historia ¿eh? no yo no me acuerdo de nada como mucho le podría haber contado que una vez de paso por un hangar toqué un F117 eso es lo que ponen en el informe Juanje es ridículo o sea es necesario digo en todo caso es necesario tener esta oficina para que haga esto estas cosas no o sea te tienes que gastar más de 20 millones de dólares al año para saber que un tío tocó un F117 que va eso está muy claro Fer que es la declaración que dijo el político que tú pusiste antes o sea esto interesa mucho al gobierno norteamericano por las implicaciones militares y tecnológicas que tiene correcto eso está más claro que el agua por eso sueltan la plata y no hay ningún problema está clarísimo está clarísimo déjame terminar esta respuesta y ya vamos redondeando la prueba la muestra del supuesto aparato extraterrestre no ha tenido una cadena de custodia y supuestamente venía de un UFO crash en los años 60 y tal vez en los 50 fue pasando de mano en mano fue comprada y luego se le pasó a una compañía que supuestamente tenía que hacer ingeniería inversa y esa pieza de material terminó siendo sobre todo probablemente una pieza de materiales de una aeronave o el encascado de un misil de la fuerza aérea de los Estados Unidos y no tenía nada que ver con algo extraterrestre nada ha mostrado ser extraterrestre dice allí y los arreglos de no desclasificación sobre UAP ya que sean por separado o bajo el acta de secreto atómico o de la fuerza aérea y luego realmente alrededor de los NDA hay muchas alegrías sobre peligros de retaliación por la muerte bueno y también hablan de que las agencias de inteligencia han soportado muchas acusaciones de haber de que ha habido personas que han sido amenazadas con la muerte a ver si es que daban esta información lo que es interesante sobre las actas de no desclasificación y su discusión y dice que es interesante porque había un programa falso OVNI que también lo nombran en el reporte y que había sido como un engaño para un entrenamiento y que por definición era un programa UAP u OVNI pero por el nombre nada más pero no hablaba de verdaderos UAP y que era secreto por una cuestión de inteligencia y los NDA y los NDAs en gran lo que mucha gente fail a account for es prior a 2000 creo 13 y bueno y después y se empieza a meter en temas técnicos vamos a estar tres años para terminar con esto pero yo les prometo que mañana les voy a hacer una traducción un poco más completa lo que me llama mucho la atención es que es algo que está contando aquí que nosotros ya sabíamos acá en la señal ciencia y misterios porque cuando entrevistamos a John Alexander una de todas las veces que entrevistamos al coronel retirado John Alexander nos contó que existía un programa de entrenamiento para agentes de inteligencia en el que él lo lo contó como un rumor que estaba el rumor de que existía un programa de entrenamiento para agentes de inteligencia que los ponían en un cuarto oscuro donde de pronto encendían una luz y en el medio de la habitación veían un ovni y algo totalmente disruptivo entonces la idea del entrenamiento era ver cuál era la capacidad de esos agentes de recabar la mayor cantidad de datos posibles en 10 segundos que se los mostraban y después armar un reporte con lo que habían visto y qué tan certeros eran al dar esa información siendo que era algo totalmente desconocido para sus ojos como parte de un programa de entrenamiento otra vez no es novedad todo esto o sea es algo que ya lo sabíamos hay otro tema del que también hablan en el reporte que es el proyecto CONABLU un proyecto destinado a conseguir tecnología de origen no humano para después llevarla a un laboratorio civil para hacer unos trabajos para luego blanquearla ese proyecto CONABLU era el proyecto llegarse a la conclusión muy fácilmente por la descripción que dan de Bigelow Halpurov del Nitz y del senador Harry Reid que habían conseguido esa financiación de 20 millones de dólares para comprar el trozo de ovni a Lockheed Martin que era la empresa que lo tenía llevárselo a unas instalaciones bajo Las Vegas y ahí tratar de hacer ingeniería inversa pero como nunca consiguieron el material que eso sí es verdad el programa se dio de baja y eso es todo lo que cuenta no sé no hay mucho más es absurdo lo de este tío es absurdo o sea como miente la frialdad que tiene o sea me parece un psicópata o sea te lo digo te lo digo sí sí te lo digo así de claro o sea el tipo tiene su papel él sabe por lo que está en el Pentágono él sabe por lo que está en la CIA para tapar una verdad que de repente empezó a salir a la luz pública y que quedaba claro que era la punta de un iceberg con ciertos agentes rebeldes aunque eso nunca me quedará claro cuál era el papel de Luis Elizondo en todo esto vamos a ver porque todavía está por sacar el libro este año vamos a ver qué tiene para contar a través del libro y qué pasa a partir de todo esto yo Juanje estoy esperando una contramedida no sé cómo lo ves vos perdón te interrumpí contame qué me estabas diciendo no simplemente esa pregunta que haces es muy interesante o sea esto de repente va a acabar acá con todo lo que ha pasado en los últimos años y va a hacer un cerrojazo y ya no va a haber ninguna filtración más ni vamos a saber absolutamente nada más y la telenovela termina termina aquí o esta telenovela va a seguir yo creo yo creo que esto va a seguir alguien más va a filtrar cosas seguro muy difícil ya tapar el sol con un dedo pero además no solamente es tapar el sol con un dedo también hay una cuestión que nos estamos olvidando y es que primero que nada el congreso de los Estados Unidos está que hierve con este tema que nunca se hayan enterado de que esto existía o que estaba dando vueltas y tiene que ver con el estado profundo y tiene que ver con que se están dando cuenta de que existe ese estado profundo sí claro y que pasa completamente de de la supervisión que ellos tienen que hacer sobre el tema así que están que hierven con esa cuestión pero por otro lado tenemos que recordar que frente al fiscal general de la nación fueron a declarar más de 40 testigos que han confirmado la historia de David Grush entonces esos más de 40 testigos están declarando frente a un ente de investigación que ya no está frente al pentágono y eso es lo que me parece interesante porque este es el resultado del pentágono investigándose a sí mismo ¿qué va a resultar del de el departamento de justicia investigando el pentágono? ¿qué va a salir de ahí? esa es una pregunta que me gustaría tener ahora la respuesta vamos a ver y luego también todos esos testigos que están ahí conoceremos algunos testigos sabremos qué están diciendo qué está pasando ahí eso se va a hacer público Fernando o sea no lo sé yo creo que en el fondo mira ninguno nos esperábamos esto aunque si te pones a mirar bien el guión vale pues es hasta sensato oye se nos ha ido de las manos de repente con esto de Gras pegamos un cerrojazo o echemos un jarro de agua fría que esto se nos va de las manos y al final va a quedar claro que estamos ocultando una verdad desde hace décadas que eso también es una postura por parte de la CIA y del pentágono que ya son instituciones muy criticadas a nivel mundial porque no son trigo limpio y por culpa de ellos han muerto millones de personas incluidos muchos ciudadanos norteamericanos o sea el pentágono y la CIA no son ningunas organizaciones ni ningunos organismos estatales que sean respetados a nivel mundial pues porque a ver es que todo lo que han hecho en América Latina durante décadas también fue una barbaridad entonces no ellos no van a sí claro o sea pues mira lo que le pasó a Allende va y me lo cuenta ¿sabes? entonces sí entonces el tema es ese o sea esta gente que yo creo que todo empieza como por una especie como de pequeña guerra civil entre ellos de oye esto es algo relevante para la humanidad tenemos que ir acostumbrando la opinión pública y luego de repente bueno pues estos personajes que están puestos ahí a dedo para tapar y para silenciar todo para decirnos que prácticamente que no investigan porque llegas y como no traes el OVNI pues no tu testimonio la fotografía los registros de radar y los vídeos no valen para absolutamente nada ni lo que dicen tus compañeros y tú una formación militar tremenda dentro de un portaviones nuclear y esto es como como una locura pero lo que te decía antes si te pones a analizar bien el guión pues tiene cierto sentido ¿no? porque además también las declaraciones que él da y parece ser que buena parte del informe es a decir el señor David Gruss no dice la verdad nosotros no estamos ocultando nada nosotros no tenemos naves de restos o sea restos de naves de otros mundos pero el tipo se vino arriba y ya es no y además el fenómeno OVNI que sepáis que es mentira y todo es falso y todo es para que te gastan los 20 millones de dólares al año es una cosa que es falsa si esto es explicable es en serio si esto es explicable hay que cerrar la aro la aro hay que cerrarla ahora porque no sirve para nada es que esto esto nos retrae a décadas atrás a que cuando después del proyecto Libro Azul como Allen Hynek le salió rana y dijo no cuidado que aquí hay un montón de cosas que no puedo explicar y además luego dijo me han obligado a mentir por ejemplo los hombres de Washington me han obligado a mentir que lo sepáis y entonces dice no metemos la comisión condom le pagamos al señor este al condom y tal mentira todo es falso y a partir de ahí dicen no ya ni los investigamos esto es falso entonces él quiere volver a ese punto exacto vale a decir no aquí no hay nada no merece ni la pena investigar cuando las declaraciones que tú pusiste por ejemplo antes del senador cuidado que eso es real y tiene unas implicaciones militares y tecnológicas tremendas ojo que decían que no investigaban y seguían investigando y ahí tienes archivos que se han desclasificado por la ley FOIA de la época en la que supuestamente no estaban investigando correcto y además no estaban investigando hasta el 2017 porque se filtraron los vídeos de Lizondo si no ellos decían públicamente que no estaban investigando ¿cómo te vas a fiar de esa gente? es imposible es imposible porque además están obviando justamente esos archivos que han sido desclasificados a través de FOIA están obviando informes la verdad es que es muy chapucero es muy 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 impresentable toda esta cuestión pero bueno nada veremos veremos cómo es la la contramedida la respuesta del otro lado del lado que busca la desclasificación a ver qué es lo que hacen por lo pronto han creado un comité en la Cámara de Diputados de investigación del tema de los objetos voladores no identificados esto ya fue confirmado por varios legisladores incluyendo Tim Burkett así que hay que ver qué es lo que pasa ahora con este con este comité acaba de salir en News Nation Tim Burkett diciendo que el Pentágono está mintiendo respecto a los OVNIs parece que va a salir en CNN también mañana y en Fox también hay mucho hay mucho ahora por ver pero vamos a ver si realmente si realmente vemos alguna movida importante si o sea a mí me gustaría ver en este momento ayer se lo pregunté a Jeremy Corbel le pregunté si existía la posibilidad de que le pregunté este no sería buen momento para una nueva filtración importante y me pone con mayúsculas yes y después le pregunto y se va a hacer esas filtraciones importantes y ya no me respondió más así que no les puedo decir si se va a producir o no pero ahora mismo la única forma de que la opinión pública otra vez bueno se colocase en contra de todo lo que ha dicho Kilpatrick y de ese informe absurdo sería efectivamente otra vez una filtración una filtración de material con algún vídeo con alguna historia lo tengo clarísimo y pero ya tiene que ser algo un poco más potente que algo en blanco y negro pixelado borroso ya tendríamos que hablar de algo bastante más potente tendría que ser como alguno de los vídeos del 2017 vale algo así claramente claramente tendría que ser algo así y además vinculado a una fecha y a un grupo militar un grupo militar me refiero a un portaaviones un tal y que haya varios testigos y que el tema fuera muy serio debería ser algo algo así pero que esto es una una telenovela en la que llevamos muchísimos años Fernando que tú y yo ya tenemos una edad y esto es una telenovela que de vez en cuando nos van a dar un jarro de agua fría pero nosotros vamos a seguir igual claro vamos a seguir investigando vamos a seguir entrevistando testigos a día de hoy gracias a la tecnología pues tenemos toda una red de información de investigadores y de periodistas y de comunicadores en toda América Latina y esto no nos vamos a asustar vale no nos vamos a asustar para absolutamente nada amigo claro que no mi amigo claro que no contame Juanje donde te encontramos en redes sociales como podemos acceder a tus viajes que son fascinantes y que sé que ya están todos casi sold out así que dame esa data pues nada amigo muy fácil en redes sociales en twitter arroba juanjevallejo juancota de vallejo en instagram y en facebook juanjesus vallejo y mis viajes de autor www.viajesjuanjesusvallejo.com en esa página web le repito www.viajesjuanjesusvallejo.com ya ayer salió precisamente ya el viaje a Egipto que voy a hacer en septiembre de este año donde vamos a ver todos los templos principales del río Nilo Giza y bueno a movernos entre la magia del país de los faradones que bonito que ganas de estar ahí ya me va a tocar ya me va a tocar voy a ir a acompañarte en alguno de estos viajes alucinantes a Egipto como corresponde amigo gracias por estar esta noche gracias por venir a comentar lo que pensás de todo esto pero la verdad es que te da un poco de impotencia ver como molesta es muy molesto en general es como es decir pero como tienes tanta desfachatez después de estos años todos los vídeos filtraciones declaraciones pilotos militares hablando cosas que nunca habíamos visto a soltar esta estupidez es en serio y además a ponerte un respaldo oficial no no es que el pentágono soy yo claro sí claro el pentágono con lo que os he leído desde mi libro el pentágono es una institución súper fiables olvídate olvídate como por ejemplo con las pruebas de las pruebas nucleares en los atolones en el pacífico en las tribus movidas de su lugar la gente irradiada exactamente la gente irradiada mismo en suelo norteamericano porque no sabían cuál iba a ser la magnitud de la explosión hay tantas historias que tenemos que podemos repasar ahí que un día tendríamos que hacer un programa dedicado a los HDP a los HDP de la historia mira eso cuando quieras que tenga un montón de información eso cuando cuando te apetezca lo hacemos de una vamos pero me encantaría me encantaría hacemos un hacemos un pequeño podcast sobre los hijos de su buena madre de la historia juanje querido gracias por estar esta noche con nosotros gracias familia señalera por estar allí larga vida y prosperidad nos vemos en diferido el sábado con jose antonio caravaca con el que vamos a estar hablando un rato largo 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 sobre algunos temas muy interesantes y en directo de vuelta la semana que viene si no hay algún tipo de información de último momento que ya me veo sábado o domingo algunos saliendo con algún tipo de noticia rimbombante para contrastar esto y bueno nada y mañana voy a ver si les puedo subir aunque sea algunos shorts con algunos trozos más de esta entrevista de Kirkpatrick doblada al español porque hay que tener toda la data no nos podemos quedar con una parte nada más sino que hay que entender todo lo que está pasando y ver qué es lo que tienen para decir todos los actores mientras tanto nos despedimos descansen sean felices cuídense mucho y nos vemos en directo por lo pronto la semana que viene gracias Juan G de vuelta adiós amigos nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.